Es arte guapo. ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Belko Smith. Nos ha tocado contra una Syndra, vamos a ver qué tal. Vamos, estamos en Curse con Isma y estamos jugando con suscriptores. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Ya sabéis que me haces ir a una sola descripción. Vamos a ver qué tal. Deja de tirar las Qs por tirarlas. Esa no está mal tirada. Esa sí. Que las demás las he tirado por probar. Ahí está. Toda la boca. Va, ahí se ha comido algo de daño. Uy, si viene tan a full. Por un momento ya he pensado en el jungla, tío. Esperate a ver si viene. Vale, bien. Gasto flash. Syndra no F. Vale. Vale, bien. Perfecto. Bien. ¡Jódete! Cojones. Vale, bien. Va bien la cosa. Así me gusta, así me gusta. Vamos a pulsar esto. Belko gasta. Belko gasta mucho banal. ¿Quién? Belko gasta. Bastante. Depende. Con la Q, no. La verdad es que tirando Q, W, si la tiras con cabeza y eso no gasta tanto, eh. Creí que gastaba más. Pero claro, ya en cuanto haces el combo una vez. Porque claro, el combo es que, tío. Dos W, una Q, una E. Es que es todas las habilidades de una. Y claro, pasa lo que pasa. Lo bueno es que como me pillo el capítulo perdido este. Quieras que no. Da bastante ventaja. En cuanto a mana. Me ha pillado a potis. A todo esto no he mirado con qué va. Ah, vale. Va a comprender si en el algey. ¿Qué hago? ¿Estáis en curso? Sí, estamos en curso. Utilizamos el curso para hablar, sí. Si quieres venta a mid, eh. Yo creo que es free kill. No tiene flash. Por eso te digo. Había que probar. Yo le voy a hacer un movimiento ahí de caderas o algo y la habría pillado. Bueno, así yo sigo su curso. En cuanto pueda, dame el blue, ¿verdad? Al próximo otro lugar. Uh, oh, le di. Jódete, perra. Muérete. Bien, perfecto. Voy para allá. Todo en CD, tío. Vale, ahora. Uy, qué puto. La pared, la pared. Ey, buen flash. Bueno, bueno, mírale. Yo voy buscando tu pared. No, no he llevado. Ah, qué putada, tío. Ah, está bien. Uh, le he llevado a dar con eso. Estaba jodido, eh. Si no. Los reflejos, eh. Uh. Uh, los de bot están perdiendo, creo. Ese se mide. Voy a pulsar la línea y me piro. Ese torretazo que me he comido de gratis, macho, no me ha gustado. Cuidado. Cuidado, Guillermo. Esa por ahí. Aquí. Chaito. Sí, me piro porque con la vida que tengo, Guillermo, Guillermo, hace 0,000. Ay, creo que le mataría a uno. Pan, 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 pan. Un saludo bueno. Turu, 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 turu. Bueno, me va a pillar el libro este, quiero irme ya a linea, tampoco quiero perder mucho minion. La buena es que con mi E tu ulti funciona, más o menos, algo es algo. Oh, que perra, ahí me la he hecho. Oh, que perra macho, está haciendo movimientos muy extraños tío. Perra. Estás tú que no me veía en el Isinja, pero ya mismo loco. No me fui un puto pelo. Toma, está la boca niña. No, tenía que haber tirado la ulti si tenía ella a linea. Fallo mío, fallo mío. Vamos aquí. Cuidate va Syndra, eh. Voy para allá. Buena. Va, acabo de guardar la hierba, no sé si la ha visto. Tiene la ulti, cuidado. Yo voy a hacerme el champi, eh, el... Tú, 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 tú. Ahí está. Vale, ha gastado flash, perfecto. No tiene flash ahora. Me has robado Minion, me has robado Minion. Report. Yo con cariño. ¡Le di, le di, le di, dale! Esa es Q, loco. Joder, tío. No, que aquí tenía War, no vaya así que me apascarí sin de la nada. Lo que quería era, era cargar el tornado para divertirlo y luego con la ulti. Pero le has dado tú la mierda esa. Ya fue una Q y ya, hala. Me he tirado así. Tan 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 tan. Salido de Search. Salido White. Panam Mahler... Tan 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 Norman. Que tal en bot? No, no, no. Santa cae virginia. ¡Uh! a 81 a la bolsa. Ay, coño, ya estoy aquí, joder Yo aquí mirando a vos, tú Mierda Joder, qué daño, loco Lo he visto ahí, ahí está la oportunidad Qué daño, tío Holy shit Vale, me vas a tirar Hostia, alisín, coño Esto no me gusta Ah, te di Ah, te di Qué mal es el desgraciado Porque yo, la verdad, sí Muy, muy bueno, no, que sea Encima será español, creo, por el nombre Creo que te bajó, Corky, eh, cuidado Aquí Sí, sí, lo mejor es que me venga, eh Porque está alisina aún aquí Ah, vale, que no Digo, por un momento Ahora viste, imagina Pues no Ahora vienes a por el blue No te la haces en nivel 6, eh Ahí está, la Q Eclosion en la Q, justo Jodete Jodete Te robo farm ello Jodete Sí, ayúdame, ayúdame Pusher Tenemos que tirar ya, tío Que hay que ayudar a los de God Pusher a tú, si querés Yo me piraba así que no tengo mucha vida Y Corky tiene Los cuerdos, las mierdas esas El paquetillo ese Sale todo eso, ni A ver, van salpiendo las botas Por la movilidad Y Esta vaina, esta vaina Vale, ahora estoy yendo, eh Uy, mira, en bot, tío Están bastante jodidos, eh Quita un huevo ya Uy, casi le doy Qué pena Ah, ¿por qué poco, tío? Uy, casi le doy Ahí sí Jodete Jodete Jajaja Jala A tomar por Uy, casi le doy el guardo El blue El blue Palenny Tiró Ahí está Voy para allá Vamos a por Syndra Uy, mira para dónde va Va, que se quede la mierda Meh No he dicho nada ¿Cuánto va, Echo? Dos, dos Va Sí, voy a Voy a empezar a dejar kills Voy a romper esto ya Bueno, vale Pues vamos a top Mira, mira, va leasing Estoy yendo, estoy yendo I'm puto coming I'm puto coming Oh, tío, ese leasing Creía que se iba a mover, Echo Hacia un lado Para esquivar la Q y no Encima, no lo he oído Así que perfecto Vale, buena Oh Le he llegado en la R Menos mal Vas a tirar esto Se han hecho dragón Mierda Cuidado, Jhin Que es tanto por ahí Por esa zona Vamos a pulsar esto un poco más Y nos piramos Vale, ahora hay que tirar bot No, Jhin ¿Ves, tío? Te lo he dicho, Jhin Loco Bueno, te lo he dicho Ay Te lo he dicho Voy a pulsar esto, ¿vale? Voy a pulsar mid No, no, no os quedéis ahí Si Les da para tirar un pollo Voy a llegar Voy para allá Tiene un guard aquí Bueno Doble, ¿no? Si Vamos a dejar el farm allí Tengo que pulsar esto Uy, me quedé dos Hay que romper bot ya, tío Un saludo, Sack Si, ¿en dónde? ¿En dónde se ha quedado alguien? Vale, buena Joder, la torre Ay, qué hija de... Oh, encima está ¿Será que no está fedadilla? Coño Nah, estoy muerto O no Tengo barrera Ay, iba a hacer el combo y flash Ay, qué hijo de puta Nada, es que alguien no mete una putísima mierda Y está Luxmente que flipa 5-1 Puta madre No mete Nina Qué perra No, vamos a pearnos el eco Ahora sí, ya veréis Ya veréis El daño que vamos a hacer va a ser bestial Pero bestial Deja de poner eso Lo del musil Putos Buah, tío Es que 0-4 va bien Y 67 farmeo Te cagaste Hay que ir a bot, eh Estoy yendo Hay un puto coming Ya hace lo que quiere, tío Va a ralentizarla al menos Creo que la mató No lo sé Vale, la ha ralentizado, eh La pillas, la pillas ¿What? Dios, cómo corre, ¿no? Habrá hecho flash Sí, ha hecho flash Porque si no, la habría dado De más Yo creo que la mataba incluso Pero está bien No, cuéntate Tira ahí de la Q Sí, ahí está Todo calculado, tío No me jodas, tío Hijo de puta Pues nada Madre de Dios mío Hay que romper esto ya, tío Vaqueo Me apilaré a borrar Harry Potter, tío De una Why not Vale, me rompe mi, tío Me cago la bestia Está el blue app, eh Voy a por él Es que, claro Los bots están pujando siempre que pueden Thresh, tío Vete a bot Amigo mío Buena Buenísima esa Buenísima, Jin Vamos Mira, TP ¿Me da ahí? No Había que probar Me da ahí, sin Le di Le di Le di O le di al bicho No, le di una de dos Ya estoy Ah, que estabas afk No, no Estaba mutado Ah Puede venir mi hermano Ah, aquí Decía yo que no hablabas Me había olvidado De ti Yo Voy a pulsarme Voy para allá No sé por qué te has metido Tanto en la full, tío Buenísima, 3 A los dos Perfecto Buena Ven, ven No, espera Que se la quede Que se la quede Eco Perfecto, ven No, a 3 3, cabrón Me cago en la puta La dejo Para que se la quede El eco, tío Cago en la hostia Uy, que buena Coño, buena Ay, que mierda Tío Te mato Uh Tío, el puto 3 Me la movió justo, tío Me cago en la puta Me cago en la puta De oros, tío Fuck Jue, meto un huevo a esa Esa perra Bien, buena Qué asco de Yasuo, tío Qué puto asco de Yasuo, tío Con razones El campeón que más odio De toda la puta liga A ver si lo nerfean ya, tío Qué asco, tío Que se ve súper divertido Pero qué asco Hay otros campeones Creo que también tienen que nerfear, eh Me la suda Ya soy el primero Qué asco de campeón, tío En serio Esa es lo de Anderson Ah, es verdad Tengo que subir a Teemo Ahora hablando de Teemo Es verdad Eh, está, eh No puedo jugar a Teemo Ah, no No juegas En serio No, no, no No creo No sé si serán mi prioridad Pero lo que ya Me cago en la puta Chicos, Drake Drake, que objetivo No estamos haciendo Casi ninguno Pa, ya voy, pa, ya voy Pam, pam, pam Parabaram Pam, pam, pam Tu, ru, tu, 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 tu Lo del tema de las build Es por Championify Se llama Es una aplicación Porque siempre lo hice Es justo cuando ya Lo estamos haciendo Es una manía Tuya o Ah, para Calista Que no se ha dado cuenta Yo creo que no se ha dado cuenta De verdad No, creí que iba a venir Sintra, fíjate Buenas, tres Vale, yo le he dado Queda a vosotros Coño ¿Os la hacéis, no? Vale, vale Es que ya tengo muchas kills Al menos tengo la assist Voy pa' allá, voy pa' Ay, qué pena No es que date la eco Perfecto Menos mal que le di Atrás tú Bien, bien Vale, sí, por aquí Uf, menos mal que Chocun Lo que mete el cabrón Dios mío Dios mío, loco Hostia, niño Hostia Lo que le acabamos de hacer Venga Cómele Muy buena ahí Muy buena ahí Vamos a pillarnos el Zonius Porque evidentemente Me van a hacer el Focus a mí Y me puede venir muy bien El Zonius Podemos trocar Muy buena 3 esa Me ha gustado Me ha gustado El Red Up El Red Up ¿Qué ha hecho? Bien, buena Muy buena 3 Me gusta Me gusta Vale, lo matáis, ¿no? Vale, perfecto Venga, perfecto Le di Ay, qué pena Ha hecho flash Ha hecho flash Word Creo que ha hecho flash Vamos, yo he visto ahí algo Buena Buenísima Es que esa Kalista Está muy fiel Me ha jodido la LOL El Echo Deluden Uh Buena Ulti Echo Vale, lo hemos roto Por fin Porque juego de Ha costado un poco Toma En toda la boca, niño Está free kill Vámonos Pum Tengo la ulti Ah, coño Yo he intentado coger la mierda esta Vale, bien Buena Uh, qué mal A lo mejor se mueve para adelante Vale, buena Eh, 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 eh El vatorre, loco Buena Buena Buenísima Quédatela Quédatela Le di Le di Y le di Buena LOL Ya veo, ya Uh, pues casi le doy ahora Me piro Bueno, no va mal Un saludo a Antonio Un saludo a Mike Tz cz 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 Tz cz 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 tz cz 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 om PAPA Cz PAPA Cz G Un saludo por Trel Mira viene Siddra Coño Uh casi le doy Chao Hostia que hace esto aquí, hola Hmm que puto Ah había que matarlo, me hacía ilusión Pan 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 A lo mejor... Fuck you Lo siento amigo, te mereces un besito por insultarme Tu tu ru tu tu ru tu 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 Bah que puto Maldita, maldita salta ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Ulti! ¡Perfecto! ¡Vámonos! Me pongo la esta porque no sé si estaba tanqueando yo o no Creo que sí No, estaba tanqueando yo también eh No, pues habrá sido justo ahora porque me habrá salido del rango Porque estaba tanqueando yo y me comí una hostia de la torre Creo Si te lo equivoco Si te lo equivoco Ahí está el movimiento Ja 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 No Lee Sin no Hijo de puta Help me, help me Tengo zonias eh Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Te veo a tomar nivel 2 Fuck Va, que puto Maldito W, tío Ahí la ha tirado bien, la verdad La ha tirado bien ahí la W Chum, 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 chum Chum, chum Wow, 28-30 Joder 28-3-14, venga, vamos a intentar Bate el record Un besito, Diana Un saludo, Miranda Un saludo, Victor Un saludo, Sensei Yo después de esta partida En la que esta partida me voy a ir un rato Tío, se te escucha un poco mal, eh, dime Eh, luego, en acabar esta partida Me voy a ir, me voy a ir Muy mal, tío, muy mal Me parece muy feo, tío Joder, bueno, Soker Me estás poniendo siempre el mismo comentario Y ya te lo he dicho Y se llama Champion Yifi Loco Es una aplicación Eh, Calista, pues se han dado todo Vaqueado, ¿no? Sí Habrá vaqueado Acá de guardia Mira, está por aquí Uy, casi Uy, casi Vale Ok, doki Perfecto Sabía que lo iba a hacer Me lo pongo por si acaso Uh, casi le doy Qué pena A la Lol Chaito Va, 33 Oye Si Lissandra me mete a R Yo meto mi espudo Se la jode, sí Se la jode, sí Entra, además Uy Casi en el aire Hostias ¿Qué haces esta aquí, tú? ¡Hija de puta! Está la Calista aquí Haciéndose el raid ¡Venga! Oh, bueno Qué hija de puta, tío Que hice la Calista Están, eh Están picaís Buenísimo, ¿no? Buen flash Ay, qué pena Tornado, tío Tío, no Joder, me cago en la bestia No me imaginaba para nada A Calista haciéndose el raid Ahí, tío Estando yo aquí Tú aquí Joder, tío Fuck Un saludo Un saludo, Usk Sí, vamos a terminar ya la partida ¿Cómo? Monstruo weando No, no No va a ser que la tiremos Que tanto que monstruo wea Tampoco Te tocáis Atrás de una pauna Y si le metes todo el culo Por si acaso Ahí está Le jodí la E Aquí Eh, vale Digo, tío No la matáis Vamos a por deba Sin la Mira, buena Coño, ¿luxa aquí? ¿Qué cojo? Ay, la... Uy, y la maté Dios, qué susto me ha dado, tú Coño, no me lo esperaba Me cae la puta Joder Fuck Qué susto me ha dado la cabrona Un saludo, Dani ¿Qué hace eco comiéndose hostias de torre de gratis, tío? What the fuck Buena, chico Vamos Tres Sí Tres Sí Tres Sí Tengo que jugar con Calista Ahora está bastante chulio Tú, esta partida se puede perderlo, ¿sabéis, no? Y perfectamente, además Me vas a poner no serio ya Buena No se llega No se llega Llega a saltar Y está muertísimo Cuidado en bot, eh Cárate la eco Oh, coño Voy para allá, eh Estoy yendo, estoy yendo Ay, qué pena Vale, ven Uh, Diego En el salto Hostias Fuck Puta mierda, tío Me tienen un asco atroz, eh Jin Vale Ah, 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 ah Pa, 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 pa Pan, 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 pan Uy, tres in Esa cu La jungle enemigo está muerto, eh Vale, balón Uh, menos mal que tenía azonias Vale, balón, chicos Balón Vale, buena Balón, balón, balón Venid 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 Que no lo roben, eh Ha hecho flash O ha usado la flash Coño Puta madre En serio Que hago en el puto veneno del balón, tío Vamos, no me toques los cojones ¿Te has quedado quieto? ¿Por qué te has quedado quieto, tío? Mi Smite Ah, que se han quedado Mi Smite no va Mis cojones Joder Ay, Dios mío Yo, yo No sé Yo flipo, tío No me vuelvo a hacer un puto balón contigo en la vida Siempre te pasa lo mismo, tío Si los Smite no sois amigos, eh Buenas, tres Ahí está, bien Murió Hemos quitado un balón Voy para allá Eh, bot, chicos, bot Yo a ver si pillo a Syndra que estaba por aquí Vale, se acaban de hacer el Drake Ah, la mierda, sapo No, 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 no Yo, 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 yo... Mira, me queda blue. Seguirán a nacer ahora a lo mejor. No, Jhin, no. Le he matado. Cago en la hostia. Hay que no perder el inhibe de mid. Esto nos va a dar ventaja. Y bastante. Bien, buena. Vámonos. Bot y top. Vamos a defender. Voy para allá que con la ulti a lo mejor hasta puedo pillar bien a Kalista. Hay que garantizarla. Buah, será que no corre la jodida. Hostia. Hay que intentarlo. Mierda. Va, gasto flash. Uh, buena. Ahí ese stun deluxe. Le pillamos de puta madre. Buena, Thresh. Muy buena esa. Esa ha sido buena. Good job, Thresh. Tengo zonias aún, eh. Vamos. 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 Uy, top, eh. Chicos, la torre, la torre de top. Chicos, la torre. Chicos, la torre, coño. Creo que en el minions tenemos que... Lo le damos todos o no worth. Vale. Inevee y worth. Va, está mortísimo ya. Hasta luego. Incluso... Va, es que la torre está entera. ¿Qué hacéis? Chavales. Dios. Esto es crazy, eh. Uh, te jodió. O sea, que si morimos ahora estamos en la mierda, ¿no? Top, top, top. Es que Jhin, tío. 2-9, va. Puff. Está en la mierda y se me va profunda. Sí, que me da cuenta. Hijo de puta. Lo rompió. Saludo, Goelton. Saludo, Step. Muerta. Ah, que hace leve sin querer. Qué putada, tío. Si no, no lo habría roto, eh. Porque ha muerto justo al romperlo. Con un segundo más de tiempo. Perfecto. No, tendrá esto guardado. No, tampoco quiero jugar nada. Que igual, si pilla a Kalista, haciéndose el red o algo, me la como. No, no. Cuidado, Jhin, que como te pillen. Ha hecho flash. Lux no flash, eh. Eh, bot, vamos a push al bot, chicos. Pling. No, 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 no. Pa-dá. Perfecto Roto Tengo ulti, eh Uh, me stuneo, pero la mate Ay, que putada Creí que iba a venir a por mi, eh Fíjate, creí que vendría con el cohete este Vale, está bien, está bien, buena Vale, Drake Barón, 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 Barón Y pusimos las tres líneas, ahora sí, ahora sí que ve Barón Y ya está Ah, bueno, si han matado a Lee Sin Joder, ahora han matado a Jin, joder, Jin, loco Qué bueno, hostia Sí, con Barón Bueno, ahora hay nivel Pues yo diría, Barón Bueno Tan, 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 tan Por nada, la partida está bastante interesante Casi nos rebontan los cabrones Pero nada GG, chicos GG Ha sido muy buena partida A mí me ha gustado Así que ya sabéis Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejenme en la caja de comentarios Qué os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente Y doble explosión Vamos Doble victoria, tío No, 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 no